Apareció Freddy Santiago Taylor, la robón de la presencia de Jaime Torres. Aquí se ve Freddy Santiago, se quita la barca, uno, otro más. La tranquilación que ahora funcionó, bien escarronada la saga del equipo de los halcones. Voy con Saúl Belén, que estás tomando. Gallo, la mejor cerveza, gracias a los amigos que se reportan a través. ¡Gol! ¡De los halcones! ¡Gol del capitán, Gol de Alex Pérez! Cuando halcones casi no llegaba, en una llega y lo hace 1-0, ganan los halcones. Es de esta manera, una de las fórmulas que el equipo de halcones podría utilizar era el contragolpe. Acá todo nace de una jugada fallida por parte de Chalejumero Caposeco, en donde uno de los centrales, como Freddy Santiago Taylor, buscaba la sorpresa al proyectarse al ataque. La roba el equipo de halcones y en dos toques hacen la apertura hacia la banda a la derecha. El centro viene posteriormente para que a la llegada de Alex Pérez le pegue un derechazo fuerte que hace inútil el movimiento de Fernando Arturo Patterson. De esta manera, ahora vemos precisamente la recuperación. Vemos acá cómo la pierde Freddy Santiago Taylor, la recupera Adolfo Contreras. Manda de borde externo el pase hacia la banda de la derecha para que por ese sector se prohíbe Gerardo Arias. El pase es para Alex Pérez y fuerte el balonazo, allí pegadito al poste para vencer a Fernando Patterson. El contragolpe era fuerte y acá en tres toques llegaron precisamente hacia la valla de Patterson.